Bueno ella se subió, vamos a ver si nos animamos Estamos arriba Suelo ser bastante precavido y organizado en todo lo que hago Pero hoy fue la excepción Porque paré acá con la idea de ir para un lugar Que les voy a mostrar ahora Y cuando voy a prender la cámara me dice No tiene tarjeta de memoria Así que tuve que volverme unos cuantos kilómetros para atrás Y cargarla Son cosas que suelen pasar Gente bienvenida a un nuevo video, como están? Bueno, me tocó un día lindo, caluroso Lo cual me permite andar recorriendo los caminos en la moto Y como se dieron cuenta hace unos cuantos días Vengo haciendo una seguidilla de videos Que tienen que ver con las zonas rurales de donde yo vivo Y esto es justamente porque como no se está pudiendo salir mucho Con demasiada libertad por todo este tema que estamos viviendo Hasta el momento Entonces decidí mostrarles los lugares que a mi me gustan mucho Y que sé que a ustedes también Y de paso que los conozcan un poco Y justamente acá estoy en uno de los límites de la ciudad Y nosotros vamos a ir hacia allá ¡Vamos! 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 Bueno, justamente acá me encuentro en el límite Miren, eso que ven allá es la Ruta Nacional 14 Estoy parado en lo que sería una de las entradas a la ciudad de Chajarí El Departamento de Federación Pero nosotros en este momento vamos a ir hacia allá, a la derecha Y les quiero mostrar un poquito lo que es la Colonia Brambila Que es uno de los lugares que todavía no he pasado, por lo menos filmando Así que vamos a ir entrando Espero que disfruten este video y este día hermoso conmigo Ah, una cosa ustedes deben decir Cómo está el yoki y tiene que usar el casco también El tema es que cuando iba saliendo de mi casa me dijo mi mujer No se te ocurra salir con esos pelos en el video porque estás re despeinado Así que no tenía ganas de hacer mucha historia Y dije, me llevo el yoki y cuando me saco el casco me pongo y corro Listo Ya lo primero que vemos acá, miren qué lindo El molino allá está girando y tiene su tanque ahí Muy bien conservado, así que debe estar en funcionamiento Por supuesto como cada colonia de acá de las zonas rurales Tiene su capilla En particular esta es una de las más famosas, de las más conocidas Bueno, de toda la zona acá Creo que la conocen como Capilla Brambila Pero se llama Inmaculada Corazón de María Vamos a mirarla un poquito La verdad yo nunca entré Pero se suele usar mucho esta parada en particular Para la gente que anda en bicicleta Porque queda bastante retirado de la ciudad Y es todo un camino de ripio Entonces vienen y hacen su parada aquí Acá en el salón sí, he venido un par de veces a hacer trabajos de fotografía mayormente 15 años Y sinceramente es un muy lindo salón, muy grande Además al estar retirado de la ciudad lo hace mucho más atractivo todavía Porque justamente está lejos y bueno, estás bastante privado en tu fiesta Acá tenemos una cruz que no sé si es solamente un símbolo O tiene que ver con algún fallecimiento de alguien La verdad no lo sé Venía pensando en mostrarles desde hoy Es esta casa que quiero ver si hay alguien Construida absolutamente de manera natural Es un estilo muy rústico Con un tipo de arquitectura bastante particular De hecho acá en la ciudad y en la región es la única que hay ¿Cómo andas tú? ¿Bien, vos? Pero bien, bien Esta sería la colonia Brambila, sí Todos la tienen como colonia Brambila Pero le pusieron colonia Brambila por el tema acá de la... De la capilla De la capilla, viste Que fueron los Brambila los que donaron para hacer el campanario y todo, viste Por eso lo llamaron como capilla Brambila, viste El Sagrado Corazón Yo vivo para allá, para el otro lado Yo vengo a hacer los trabajos ellos porque son muy conocidos con la madre, viste Cuando tenía el bolicho y todo Yo siempre vengo acá a ayudarle, viste Entonces aquí esta casa está hermosa Y tuve la suerte de encontrar a la dueña de la casa Esta es una casa de barro Que ahora vamos a ver un poquito bien de cómo está construida y desde hace cuánto tiempo Así que acá me encontré con Lidia Que justamente estaba en la casa Y me autorizó a entrar para que ustedes también puedan ver esto Lidia, un gusto, ¿cómo estás? Bien, un gusto también para mí de recibirte en La Bohemia ¿La Bohemia es el nombre de la casa? La Bohemia, así es ¿Por qué le pusiste ese nombre? Aunque más o menos ya me imagino Porque se parece a mí No sé, querés que te cuente un poco ¿Por qué se te dio para hacer una casa de barro justamente? Bueno, de barro y otros materiales Que ahora vamos a ver de qué más está hecha Primero que crecí en una casa de barro Sí, con otro formato Sí Porque hay distintas técnicas en lo que a esto se refiere Llevaron más o menos efectivos 365 días Para poder terminar con esta casa Le di el formato redondo Para que se parezca a un abrazo Tiene un cimiento de un metro veinte Con piedras bochas Están sueltas Y otras en bolsas Que viene el maíz Se comenzó a construir las paredes Con el barro que lo pisábamos acá Es muy artesanal esto Barro, pasto y arena Y los adobes Es el ladrillo Sin cocinar Y eso no lo hice Lo compré a un hornero de acá Después le dimos una terminación Que quedó así Como con un alisado particular Con engrudo cocido Bosta de vaca Arcilla Y arena Me involucré muchísimo Inclusive me apasionaba Porque es como que Te llena de energía Y estás haciendo tu casa Con tus propias manos Exactamente La temperatura equilibrada que tienes No existe la humedad Te voy a invitar a que pases Y bueno Y el techo también es muy particular Porque se llama techo vivo Porque como podrás apreciar Vas a ver la madera Eucaliptus Después tiene un techón Muy grueso De 500 micrones A lo efecto de que El agua no traspase Le han puesto los cuadrados de pasto Que se le llaman champas Lo saqué de acá De mi propio campo El techo tiene 230 metros cuadrados Vos te subís ahí Y es como que estás en otro lugar Al menos a mí Me apasiona Me gusta Me siento muy cómoda La verdad que es fascinante Esto es una experiencia totalmente nueva Miren de afuera Como se la ve Fíjense que tiene como césped Como pasto arriba Y eso era lo que recién nos comentaba Del techo La forma redonda Las puertas también tienen su lado especial Por lo que veo Por la altura El tamaño No son puertas que se ven comúnmente Ese vitro también tiene un significado Muy especial Al menos para mí Es la insignia de los armenios Que es la flor Que se llama No me olvides El centro negro Te indica El pasado oscuro Que tenés que dejar Lo otro amarillo Tener luz y energía Para enfrentar el futuro Los cinco pétalos Los cinco continentes Donde se terminaron Refugiando los armenios ¿Y ese otro también es reciclado? Le hice colocar los vidrios Y sí Es reciclado Le hice poner mis iniciales Miren esta ventana Qué hermosa también Lo que resalte Lo que luce Es increíble El tipo de madera Que se nota Que es muy muy resistente Nada que ver con lo que vemos ahora Madera canela Madera canela es el nombre Sí Miren el tamaño De las ventanas Y fíjate que ahí También le hicimos El ojo de buey Para que tenga un poco Un poco de mar ¿Viste? Muy muy raro también Ver una ventana redonda Vamos a ingresar Y vamos a ver un poquito Por dentro Que era la gran duda Que yo tenía Permiso Es una locura Miren lo que es esto La verdad que felicitaciones Muy muy hermosa su casa Gracias Y ya con solo entrar Hoy es un día De bastante calor Pero acá adentro Se siente muy fresco Tenemos una barra redonda también El abrazo Miren lo que es esta barra Claro Todo tiene La forma redonda Justamente simbolizando El abrazo Qué lindo Miren lo que son Estos estantes Empotrados En la misma pared Qué belleza Y las puertas Siempre altas Eso que ven allá arriba Eso verde Son botellas de ginebra Qué buena idea Porque eso Aparte te cambia El color de la luz Cuando entras Sí, sí, sí Tal cual Levantarse de mañana A tomar Bueno, yo mate Pero bueno Imagínense Ustedes tomando Lo que ustedes quieran En esa ventana A la mañana Creo que está justo Para donde sale el sol ¿O estoy equivocando? Sí, sí, sí Está puesto estratégicamente Y acá yo me imagino Tocando la guitarra Claro Acá tenemos el frente Ahí estaría la puerta Que estábamos viendo Recién del otro lado Fíjense cómo cambia La luz A través de los vidrios Viéndolo desde adentro Miren qué lindo Además a mí me gusta Mucho lo rústico El olor a madera Capaz que usted Está acostumbrada Pero Se siente un olor Particular a madera Fresca Suavecita Sí Bueno, parece una pared De material Siempre me imaginé No sé por qué Que una pared de barro Es como que Iba a ser más débil La verdad que se lo ve Bastante fuerte Acá estamos pasando A una de Bueno, ahí está Una habitación Miren lo que es Este anteoño Miren esa luz Te da ganas De dormir la siesta Era la que estábamos viendo Justamente recién de afuera El vitral ¿Y hace cuántos años Que está construida la casa? Desde el principio De 2016 Y está intacta Así que vayan pensando Fíjense Si todavía no tienen su casa Vean esta opción Porque en cuanto a Precio A una construcción convencional ¿Hay mucha diferencia Para abajo Para arriba En una casa De la casa del mismo tamaño? La casa que está pensado Para que una familia Se pueda hacer con sus manos La casa Si entras a pagar Quien te la construya Puede que te salga No sé si como una convencional Pero parecido Arreglarte con lo que tenés En donde vos estás Vos fíjate El pasto que estaba ahí Lo llevamos al techo Esas son las chapas Que tiene O las antejas Que tiene la casa Y si es sin apuro Y te vas reuniendo Con los materiales Que la casa requiere Que son todos naturales Lo haces tranquilamente Y bueno Estoy tomando un riesgo Por todos ustedes Me autorizó A subir al techo Vamos a subir al techo Y vamos a ver Cómo está Cómo se lo ve desde arriba Porque es un techo construido Como hablamos recién De pasto De tierra y pasto Vamos a ir viendo Despacito Y ahí ya estamos Es como estar en el suelo Fíjense que hasta piedra tiene Todo Absolutamente todo Proviene de la tierra Una maravilla Vamos a ir bajando Porque no soy muy amigo De las alturas Recién me contaba Que se ha puesto Hasta tomar mate O tomar sol Allá arriba Así que eso sí Debe estar interesante Debe estar muy bueno Bueno Ella se subió Vamos a ver Si nos animamos Vamos de nuevo gente Crucen los dedos Lo logramos Estamos arriba Estamos arriba Miren Vamos a ver Gracias.